Los viajes del incerso siguen despertando el interés de los ceutíes. Prueba de ello son las aglomeraciones que se han dado esta mañana en las agencias, momento en el que se abría el plazo de reservas para nuestra ciudad. Y los mayores de Ceuta han vuelto a ser puntuales. A mí me encanta, estoy aquí de los nueve esperando. Muchas son las peticiones que ya se han cursado, a pesar de que aún quedan varias jornadas por delante. Ceuta y alguna que otra comunidad tienen establecido el 26 de este mes como primera fase, en la cual, según la acreditación que tenga para el viaje, bien sea península, sea insular o sea viajes culturales o lo que sea, pues pueden acceder a ello. Luego, mañana 27 está la segunda fase y luego ya, pasado ya al día 30, pueden acceder a cualquier viaje, inclusive saliendo desde cualquier punto de España. Evidentemente, se tienen que abonar los viajes ellos por su coste, el coste que tenga, al punto de salida donde sea el viaje. Y aunque los ceutíes están encantados de viajar con el inserso, denuncian la oferta limitada en cuanto a destinos. En Ceuta, por desgracia, siempre nos tocan los mismos. Mucho, supongo que por cercanía a lo que es la costa peninsular, en cuanto más se refiere es a la costa del sol, Almería, nos meten algo como venidor y ya todo lo demás Barcelona. También se encuentran con el inconveniente de que la mayoría no incluye el transporte hasta el destino. No sé si se establece por la población del mayor que tenemos, que son menos a lo mejor en cuanto a otras comunidades, pero bueno, realmente hay poquito, cada vez hay menos. Y aquellos que lo incluyen parecen no ser apropiados al colectivo al que van destinados estos viajes. Yo quería ir a Murcia y nos meten a Murcia en autocad. Las personas mayores, que yo tengo 73 años, a Murcia en autocad, pues las piernas hinchas como botas. A pesar de ello, lo positivo de la experiencia supera los inconvenientes que puedan encontrar. Muy buena, muy buena. A mí me encanta viajar, la verdad.